Daños materiales de consideración fue el saldo que dejó un accidente vial ocasionado por un conductor que ignoró un semáforo en rojo cuando circulaba por el boulevard Eulalio Gutiérrez durante la mañana de este miércoles. Luego de no respetar la luz roja de un semáforo, una automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en el boulevard Eulalio Gutiérrez durante la mañana de este miércoles, dejando daños materiales de consideración. Testigos señalaron como presunta responsable a la conductora de un Volkswagen Vento sin placas, quien alrededor de las 8.30 horas transitaba hacia el sur por la mencionada vialidad. Se dio a conocer que la mujer no hizo el alto correspondiente al llegar al cruce con el boulevard Moctezuma, por lo que le quitó el derecho de paso a un Toyota Corolla, el cual la impactó y proyectó algunos metros. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y realizaron una valoración al conductor afectado, quien sufrió algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y deslindaron responsabilidades entre los involucrados, además de ordenar el levantamiento de los vehículos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.